26 de la lucha, el pozo 45, 24, 40, 40 Para la punta, 158 de la lucha, el pozo 4, 599, 40 Tras de la camioneta, rumba el punto de partida Tancuera Román Anticano, más los parques de pocos metros La regala en el premio, muy grande La regala en el premio, está en el premio de la camioneta La regala en el premio, está en el premio de la camioneta La regala en el premio, está en el premio de la camioneta Más detrás de la ciudad de Sousa, solo segundo lugar a recorrer los últimos 700 metros de la prueba. Vuelve a la representante de la ciudad de Sousa, Bianchi y San Pablo. En la segunda colocación, con el palco de Nicolás de la Pantarles. En la segunda ubicación, viene a estar dando y por el centro de la pica de Tantaleta Andoni, con la exemplar representante de todo el palco de la ciudad. En la segunda ubicación, viene haciendo un trabajo. En la segunda ubicación, con el palco de la ciudad de Sousa y el palco de la ciudad de Sousa. Quiere acortar la diferencia de Cousa. La victoria de los últimos planes, vuelcan en la iglesia a la pica del último pago. Se acorta la diferencia de Más de la Pantarles. Sousa y el palco de la ciudad de Sousa. 3-1-9, empata y uno finales sobre Laura. En la tercera ubicación, Chávez. En la segunda ubicación, en la segunda ubicación, los empares de la ciudad de Sousa y el palco de la ciudad de Sousa. Y regresa más. 400 metros finales, con la catorce de un grupo. Más detrás de Andoni, el palco de la ciudad de Sousa y el palco de la ciudad de Sousa. Y aquí, Sousa y el palco de la ciudad de Sousa. En la segunda colocación, viene Laura. En la tercera carga impuesto, atropecia baja. 200 metros finales, con la delantera, el alcalde de Sousa y el palco de la ciudad 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 de Sousa. Gracias. 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 Gracias.